Ja, 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 ala ya, yo soy libre Si algún día necesito el calor de otra mujer Déjame buscarlo y confía en que no perderás mi amor Y si acaso tengo muchas ansias de volar Abre mis alas y ayúdame a levar mi amor Yo soy libre, libre como el viento Que sopla fuerte hasta perder su aliento Entonces déjame que recorra todo aquello que desee Porque si tratas de detenerme yo te aseguro que me pierdes Yo, yo, yo soy libre y me llevo todo aquello Que encuentro en mi paso y me causa deseo Y si algún día dices yo te espero Seguro que yo te llevaré mis sueños de amor Tú, 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 tú Tú, 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 tú Tú, 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 tú Yo soy de aquí Escucha te lo digo Yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre como el viento Yo soy libre, es que lo mío es amor de rato, amor de momento Yo soy libre, deja de hablarme de amor, basta ya de sentimiento Yo soy libre, mejor para ti que te quede niño en un convento Yo soy libre, soy libre como el viento, soy libre y eso siento Yo soy libre, una corta aventura es lo que prefiero Yo soy libre, yo soy libre Douglas, en el timbal Y esto era lo que querías tú Y vuelvo y lo repito Yo soy libre Que si quieres un amor, cómpralo en San Andresito Yo soy libre Y si quieres algo verdadero, Jimmy Sá está primero Yo soy libre Yo soy libre Yo soy libre Yo soy libre Soy libre como el viento, yo soy libre y eso siento Yo soy libre Por amor, me pregunten que no quiero Yo soy libre Y vivir contigo, eso va a ser imposible Andresito Y vivir contigo, eso va a ser imposible 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 Y vivir contigo, eso va a ser imposible